11 de la mañana con 7 minutos, 19 grados, la temperatura a esta hora, 22 es la máxima que tenemos pronosticada para este día tan, tan lindo aquí en la ciudad de Mendoza y alrededor, un poquito más fresco en el Valle de Duco seguramente, en el sur, pero linda jornada y buen fin de semana se viene, linda noche para ir al teatro. Pero muy linda noche, muy linda noche para disfrutar de buen stand-up y disfrutar de un gran, gran espectáculo, por supuesto, porque este tiene otro concepto, porque va por otro lado, porque ella es una, no solo histriónica, sino tremendamente grande para generar este tipo de espectáculos, en Buenos Aires la está rompiendo, viene de romperla, viene del Valle de Duco y esta noche está en el Mendoza, estamos hablando de Dalia Goodman con Tengo Cosas para Hacer. ¡Vamos! Estamos vía streaming, nos pueden también no solamente escuchar, sino ver a través de las redes sociales y el canal de YouTube de la radio. Gracias por la presentación, quiero decir varias cosas, una, qué rico olor que hay acá, esto hay que decirlo, hay que compartirlo, porque en general hay olor a chivo, hay olor rancio, y vos decís, mirá, qué lujo estar acá, me quiero quedar acá, chicos, a ver si puedo contagiar ese aroma que emanan. Y por el otro, qué lindo estar en la radio, me gusta empezar el día así. Qué genial. Estás brillando por todos lados. Brillando tremendo. A mí me encantan esos aros que tenés, te los he visto en varias oportunidades, ese aro de estrellas. ¿Cómo te gustan las estrellas, Goodman? ¿Cómo me gustan los colores, todo lo intenso? Sí, sí, hay algo que me gusta, algo que me encienda, ¿no? Y aparte que el otro te mire, a mí me gusta mucho cuando veo a alguien y digo, ay, esa remera, como ese detalle me pone de buen humor. Está muy bien, sos de los detalles, ¿no? Claramente, entraste acá y decís, qué rico olor, tenés, sos de los detalles, para tus shows también. Mirá, soy como de todo un poco, soy como una mezcla, hay días que soy muy de los detalles, hay días que no miro nada, no me importa nada, es muy cambiante la señora. No, más que cambiante, uno se da descansos también, ¿no? De vez en cuando, me parece. Sí, 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 ¿no? Y aparte, es verdad, y de hecho hago un show haciendo bastante humor con esto, manejo mucha intensidad, pero no tengo tanta energía, entonces es como que me voy cansando, como que lo doy todo, todo, todo. Uf, necesito descansar, dame una siesta, necesito no hablar y para después volver. Como que no tengo, el dimmer que te regula la intensidad, yo lo tengo como medio atrofiado. Como voy de muy arriba a muy abajo. Así que, chicos. Y así fue como toda tu vida y tu carrera va corriendo. Bueno, hay que recordar, Dalia, muchos la tenían como la locutora de AM, ¿te acordás? ¿En AM? ¿Dónde? Si no, bienvenido. Sí, no, amo ser locutora, me encanta y extraño cada tanto. Digo, es cierto que yo era locutora, me olvido, pero me parece una carrera apasionante y cuando la estudié, la estudié con mucha vocación porque me gusta mucho. El tema es que después no terminé de encontrar un lugar como locutora y la comedia me fue como enamorando. Fue como, ¿viste cuando empezás a salir con alguien porque no te está yendo bien con el que vos querés que te vaya bien y terminás recontraenamorada? Bueno, me pasó que la locución y la radio era como lo que yo anhelaba y amaba y de repente apareció la comedia, pero por todo lo mal que me iba en los medios más tradicionales y empecé como, y me fui como copando de repente esto de conocer mi país gracias a los teatros, es como, me resulta muy lindo. Muy lindo. Por eso no me dedico a la locución. Por eso mismo. Sos re capricorniana. No sé, yo no creo mucho en los signos, pero decís cosas que me dicen, que las digo yo también, somos ahí cercanos. Vos sos capricorniana. ¿Viste? Es sagitario. Tiene cosas, viste, de esa intensidad a full y después parás, ya está, listo, que vaya a la plancha. Va como la cosa, no fluyendo. Pero en este espectáculo le ponés todo, es increíble. Estuve viendo algunas cositas en las cuales, madre mía, o sea, hay como un despliegue físico muy fuerte también. El cuerpo completo. Me gusta mucho, sí, poner el cuerpo y algo de lo físico que me gusta. Y aparte, viste que yo arranqué haciendo stand-up en el 2004 y es un género que es muy, viste, una persona con un micrófono hablando, hablando, y a medida que fue pasando el tiempo tuve como mucha necesidad de ir agregándole cosas. De repente al principio agregué una canción o interactuar con una pantalla, pero hay algo del cuerpo que me lo dio a M. Yo con a M, que era la locutora, me di cuenta como hay algo en lo físico que completa mucho lo humorístico, ¿no? Cuando uno baila, cuando uno pone cierta cara. Y sí, es un show que, digamos, la columna vertebral es el monólogo humorístico, pero suceden un montón de cosas que me hacen poner muy el cuerpo. Desde una canción, de repente me convierto en una pastora, por algo que ya se enterarán. Bueno, en un momento de repente me pongo en bolas, no totales, pero es como que me expongo de más. Sí, esa es la palabra. Me expongo de más debería llamarse el show. Me expongo de más. ¿Al pedo? No sé. Vení y entérate. Tengo cosas para hacer, y lo hablábamos con Celia. Me parece que, para nosotros los varones, es como que nos estás poniendo al tanto de todo eso que pasa en la cabeza de una mujer todos los días, las 24 horas al día, porque todo el tiempo tienen cosas para hacer, y las están haciendo. Sí, me parece que eso, bueno, con Cosa de Minas, que lo hice durante nueve años, era algo que, de hecho, Seba, mi marido, por cuestiones de radio y eso, él no pudo venir los primeros dos, tres meses a ver Cosa de Minas. Y después, cuando vino, es como que al hombre le da esta cosa, ah, pará, me estoy enterando de un montón de cosas que no registraba o no sabía que le pasaban a la mujer, y me acuerdo que Seba vino una vez, pero después de haber, yo ya había estrenado hace dos o tres meses, y después vino otra vez y otra vez, como que hay algo de la información que dice, ah, esto está bueno, digamos, saber, porque a la persona quizás convivís con una mujer y no estás al tanto de un montón de cosas que le pasan. Y en este show, si bien hay algo que a mí me gusta mucho, que es que viene gente de todas las edades, mucho, se da que viene hija, madre, abuela, entonces hay algo multigeneracional. Cuando vienen hombres o incluso grupos de amigos varones, se van como con una data que me parece que está buena y que solo si se las contamos nosotros se enteran. Bueno, ahora, afortunadamente, porque evidentemente las mujeres no contamos un montón de cosas en nuestra casa, porque la cabeza va más rápido, porque, oh, bueno, de aquí que lo digo, lo hago yo, o delegas. Evidentemente hay un montón de cosas, afortunadamente para quienes hacen humor, y en este caso que lo pueden contar es el humor, nosotras en general no decimos. Sí, también hay algo que pasaba mucho más en las generaciones mías para arriba, digamos, para gente que tiene 40, 50, 60, que las mujeres había un montón de temas que no podíamos hablar porque no quedaban bien en una mujer, entonces me parece que eso fue cambiando un montón. Ahora, decíle a una piba de 20 años, no, con una mujer no diga eso, te manda a cagar. O sea, pero digamos que sí, hay un montón de mundo que es muy de las mujeres, que lo hablamos con amigas, que los hombres no saben. Esto de disfrutar que los hijos se vayan un día entero, dos días enteros, en otra época hubiese dicho, qué mala madre. Sí, sí, sí. Y bueno. Eso no es de madre. Pero claro, pero sepan que siempre se ha disfrutado, aunque no se lo jera, ¿no? Sí, yo creo que la honestidad siempre se agradece, y está bueno como mis hijos incluso, les digo, yo los amo más que nada en el mundo, pero lo feliz que soy cuando estoy sola en casa, también es verdad. Entonces, sí, hay algo que a veces el humor es solo ser honesto. Ya siendo honesto ya genera gracia, porque sí, claro, está diciendo algo que es genuino, que le sale de adentro, y va en contra un poco del caretaje de decir, no, mis hijos, yo amo estar las 24 horas del día con ellos. Sí, es un discurso que antes me parece que era medio obligatorio, sobre todo para una madre, decir que amás la maternidad todo el tiempo, y que todo el tiempo disfrutás. Es como el divino parir. Claro, todo eso. Y el porperio es hermoso. Igual yo fui madre justo en el 2007, justo en un momento donde se empezaban a decir muchas verdades, y me acuerdo que a mí muchas mujeres me agarraban, me llevaban por un costado y me decían, mirá que es una mierda, me decían así, mirá que es momentos de mierda, que la vas a pasar muy mal. Entonces me prepararon de una manera que después cuando fui madre... Lo comprobaste. Claro, no, no. No, como que hay momentos así, pero también como... Pero está bueno cuando te preparan para algo... Claro. Porque antes era, no, es maravilloso, es lo mejor, y vos decís, ah, no me dijeron todo esto que... Bueno, era más tarde. Bueno, y ella estuvo... ¿Cuánto fue? Un poquito menos de un mes. ¿Son las vacaciones totales? Pues Seba se fue al Mundial. No, Seba se fue al Mundial sin los chicos, o sea, me quedé un mes, que a veces no está bueno esto de decirlo en radio, ni decirlo en la vida, pero a veces es un hijo más que Seba, no. Este... Es como... No, igual uno a veces cuando... Yo sigo en parejas, estamos hace 22 años, entonces vos tenés que consensuar todo el tiempo. Como me quedé sola, a veces es más simple cuando vos no tenés que consensuar las cosas. Así que no, estuve con los chicos, pero después cuando volvió, se fue una semana con los chicos. Ah, ahí está. Una semana y fue una gran semana en mi vida. Fue en la semana. Sí, sí, sí. Volví a la adolescencia, me acostaba a las 7 de la mañana, laburando, porque Capricornio labura. Me quedaba en la computadora, escribiendo, y qué sé yo, pero eso con pibes no me pude dormir a las 7 de la mañana. Así que fue interesante. Además, si gotea la canilla del baño, tenemos que ir a arreglarla, ¿viste? Porque tenemos esas cosas... Tiene que arreglar, la cosita chiquita tiene que arreglarla. Tal cual, sí, sí. Es como que nos cuesta... Claro, la desidia cuesta. Me están hasta dando pena, te digo. Sí, somos, sí, somos. Es una vida sin placer, una vida que el placer es como lo último en prioridad. Es que no pueden estar las cosas en otro orden, deben estar en un orden bastante clásico. Bueno, Dani, en medio de todo esto, vas a saber de la vida y de todo, un espectáculo que va con el crecimiento tuyo. O sea, estás hablando de vos hoy, y eso es lo importante que tiene muchas veces, ir viendo tus espectáculos, ¿no? Son hoy parada, en esta edad, en estas realidades, hijos o adolescentes. Hay otra cosa, ¿no? En los espectáculos que planteas. Sí, Cosa de Minas me acompañó toda una década, y era una década muy... Que yo tenía 30, y que el mundo era de una manera, me parece que a partir de, digamos, el rol de la mujer fue cambiando mucho. Entonces, en el humor pasa mucho, que si vos no vas como estando atento a lo que pasa a tu alrededor y en vos, queda viejo los shows. Entonces, por un lado, tenía ganas de hacer algo nuevo para ver qué me pasaba hoy a mí, qué veía hoy de lo que es la sociedad. En este show también hablo un poco de esta diferencia que tengo entre tener una hija adolescente y una madre de 70. y entonces como esta convivencia con las dos generaciones que cada una tiene sus cosas. Y tenía... Me parece que hay algo, tanto en el humor como en un programa de radio, que es mantenerse fresco y entusiasmado y con ganas de hacerlo. A mí me gusta mucho hacer el show y me parece que está bueno como ir actualizándose y bueno, hay momentos donde vos sentís que un ciclo se terminó y tratar de animarte a hacerlo nuevo. Viste esa transición entre terminar algo que duró mucho tiempo y empezar algo nuevo es muy angustiante y muy como que te da mucho vértigo. Pero estoy re contenta de haberme animado a hacer este show nuevo que empezó en realidad hace dos años y hoy siento que se pudo asentar bien, que escuchar risas y que la gente la pasa bien. Me pone muy contenta. Y además de escribir un show que hiciste en la pandemia, ¿aprendiste algo? ¿Mazapán? ¿Alguna cosa rara? Bueno, la pandemia... Viste, yo soy como... Maza madre. Hablo un poco de esto en el show. Como que trato de... Hay las cosas que me dan angustia como que trato de... Bueno, ya está, ya terminó, no quiero volver. Pero sí es verdad que gracias a la pandemia aprendí un montón de cosas no sé, de repente conecté un montón con las plantas que yo no era una mujer de planta. Igual como Fede. Sí, cada uno tuvo su... Cada uno tuvo su... su momento en la pandemia, ¿no? Sí. Gente que conectó con la cocina. Tal cual. Que tocó con las plantas. Y es que antes uno no tenía tiempo a veces para esas cosas que requieren mucho de estar en tu casa con las plantas. Bueno, después hay algo que aprendimos todos que es hacer Zoom y esto del streaming y todo eso. Totalmente, totalmente. Que ahora, viste que está... Eso es algo positivo que quedó, que viste que reunirse siempre es un chino entre seis personas y de repente, bueno, hacemos un Zoom para hablar de esto. Todo se ha funcionado. Sí, genial. Pero bueno, nada, me parece que fue terrible también lo que vivimos. Sí, sí. No tenemos demasiada noción de lo terrible que es estar un año... Y por ahí cuando todavía estamos transitando las consecuencias por ahí, ¿no? Todavía ayer nos acordamos de la pandemia. Todavía hay gente con barbijo en los teatros. Es muy loco esto. En algunos casos sigue pasando, ¿no? En los teatros, en los cines. Sí. Nos quedó, viste, en algunos casos. Sí, también un poco más de conciencia. Hay gente que se mueve a barbijo porque está enferma y dice, claro, no voy a ir resfriado. Está bueno. Yo tengo una escuela de mi madre que me heredé que es un tema que hablo mucho en el show, el tema de la relación con la madre que también es una relación muy que las mujeres la entendemos muy bien y los hombres como que no se marean con el vínculo. Pero mi mamá siempre me dijo cuando me dice que a los chicos hay que darles vitamina M que es vitamina mugre. Viste que es para que estén en contacto con las bacterias entonces yo siempre fui más de esto de estar como muy limpio y muy con el barbijo me parece que no te generaba las defensas pero nada, o sea, los científicos son los que saben realmente pero nunca caí en esa cosa muy obsesiva y aparte porque tenerle miedo viste que en un momento le tenías miedo de estar con otro ser humano que es como lo más anti-humano del mundo. Fue lo peor que nos pasó. Qué tremendo. Qué daño que se hizo a las relaciones humanas. Y lo bueno es que vas a poder disfrutar esta noche a las 21 en el Teatro Mendoza de un espectáculo maravilloso. Tengo cosas para hacer. Dalia Gutmann que ha venido en otras oportunidades pero me parece que con este tipo de espectáculos vas a ver un despliegue porque hay toda una apuesta. Sumado a que ya estás con el espectáculo con Esther Goris nosotros habíamos hablado aquí con Campa cuando nos visitó que también está muy bien en Buenos Aires lo queremos acá en Mendoza por favor así que habla con Esther. Ah, bien, bien el show porque Campa vino acá a Mendoza vino a visitar la radio Queremos la obra completa porque la verdad es que verte también actuar es un encanto ya desde otro papel Sí, sí eso fue una experiencia totalmente diferente porque era un personaje totalmente diferente así que está bueno también ese tipo de experiencias Está muy bien y bueno y lo de esta noche es en el Teatro Mendoza por supuesto la posibilidad es entrada web .com.ar para que puedan obtener los tickets me gusta decir que eran las últimas no sé si quedan las últimas pero hay que decirlo que eran las últimas anda a comprarlas por favor hoy 9 de la noche voy a pasar el chivo completo hoy 9 de la noche Teatro Mendoza a las 9 de la noche entradas en entrada web trae a tu mamá a tu tía a tu prima a tu vecina al vendedor de la ferretería todo vengan la van a pasar muy bien se van a divertir mucho nos vamos a divertir mucho y tengo que decir que mañana acá hay una pica que yo no puedo más porque yo soy yo soy conciliadora y soy que la gente se tiene que querer y amar pero mañana estoy en San Juan doble función están escuchando así que genial a las 8 de la noche otra función más en San Juan que bueno si voy a hacer dos seguidas por primera vez chico necesito data está 8 de la noche y 10 y media en el teatro ¿cómo se llama? porque me van cambiando a ver si quiere puede hacer ¿cómo? el Museo Franklin perfecto el Museo Franklin mañana una a las 8 y media y otra a las 10 y media y el domingo en San Luis voy por primera vez a San Luis buenísimo así que estoy chocha pero en principio bueno quiero verlos esta noche viva Cuyo tenés que decir aguante Cuyo que bueno tener la Dalia aquí con nosotros impresionante usted sabe que yo quisiera aprovecharla escucho atentamente la sigo de siempre me divierte muchísimo y la admiro claro no tan chico y usted sabe que me interesa mucho la opinión de Dalia al respecto porque discuto mucho con mi compañero de laburo porque hay comidas que entiendo que están sobrevaloradas y hay una en particular que me pone muy nervioso ¿qué piensa Dalia del brócoli? es una comida que tendría que estar es un yuyo verde raro así que es como un tereso verde que lo mirás ¡no! ¿cómo decir el tereso? lo mirás y se deshace solo ¿qué piensa usted de ese alimento? ¿está sobrevalorado o no? me apasiona la pregunta yo tengo como unas emociones muy encontradas con el brócoli ahí está me parece muy rico cuando está bien por ejemplo tarta de brócoli bien con nuez gratinada qué sé yo ahí está pero tiene que ser tiene que ser hecha por alguien experto pero alguien que lo hace a medias y lo queda gomoso sin gusto es un vómito claro porque no puede pasar de ser un vómito a ser una exquisitez depende del ser humano que se ocupe de él claro porque a mí me dice un amigo no pero si vos lo hacés con crema de leche unas costillitas le digo mira todo eso está bueno sino el brócoli claro viste que en las dietas a veces te dicen fideos pero con brócoli vos decís me arruinaste los fideos y la previa del brócoli mientras se hace para cocinarlo decimos el olor a gas claro el olor a gas que desprende es jodido el brócoli así que bueno me interesa la opinión a mí me parece una gran sección hablar de verduras y frutas pero así con seriedad como te lo estás abarcando vos el tema me acaba de tirar una idea vamos a tener un segmento frutero puedo arrancar la verdulería de la radio con dalia gutman voy a arrancar quiero hablar de la mandarina quiero hacer una loa así se dice una loa a la mandarina porque estamos en otoño estamos en plena estación de mandarinas yo soy fanática de la mandarina por varias razones y las voy a pasar a desarrollar en sus variedades sí me gusta la grande bueno pero primero me gusta porque la puedo llevar en la cartera y no jode el resto de los de los elementos que tengo en la cartera primer punto positivo me gusta porque la pelo fácil metes el dedo gordo y ya la pelás y podés usar de platito para seguir tirando las semillitas la misma cáscara bien exacto tiene vitamina C te ayuda a evitar el resfrío y lo más importante ausenta la gilada esto me di cuenta el otro día porque ay el olor es mandarina ah la furtiste boludo sí ausenta gente ausenta la gilada no gente la gilada al gil o a la gila está bueno está bueno lo único que después para que se te vaya la mano te amputás la mano para que se te vaya no no le pones la mano al otro como es rico esto el olor a mandarina me gusta que se arme boca arriba de la mandarina los que aman la mandarina y los que la odian no te por ahí te tienta a Sebastián apretarle la cáscara en el ojo así para joder no es mala la voy a hacer la próxima es que estoy comiendo marendarina y alguien me diga alguna desubicación le apretas la cáscara en el ojo le tiro una semilla la semilla clásica secundaria la verdad estoy emocionada porque hemos inaugurado un segmento y con Dalia Gutmann impresionante hay que poner una plaqueta exactamente vamos a ver sector Dalia Gutmann pero pone a que fruta le vas a dedicar el próximo programa fruto verdura y la próxima no se piro yo creo que la lechuga la lechuga la lechuga a mi me parece tan extraño este vegetal primero porque hay que lavarla mucho antes de comer ni hablar de lo cara que está en esta época claro si hay que lavarla mucho el escurridor claro ese secador porque la lechuga el solo hecho de lavarla quiere decir que algo tiene un bife de chorizo no lo tenés que lavar claro algo debe tener la lechuga si hay que lavarla embarazada no te dejan lechuga los insectos imagínate que te estás comiendo la lechuga donde sabes que insectos estuvieron encima de una hoja teniendo un acto íntimo es terrible ¿cómo puede ser que diga eso? no se dice sexo no se dice la palabra bien 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 perfecto un acto íntimo vos te imaginas pensar que arriba de esta lechuga estuvieron los insectos haciendo alguna cuestión no es terrible la lechuga ni pensar que hubo épocas que decían que acá había zonas que se regaban las chacras con agua de cloaca ay no entonces eran lechugas eran así las lechugas eran así las lechugas estaban recontranutridas pero bueno ah fantasía o porque ahí estamos yendo a otro tema que lo voy a sacar no sé qué hora es pero no saben que estamos de terminar ay bueno porque dicen no sé si al pis pero lo que me dijeron que le hace muy bien a las plantas ay no sé si lo puedo decir decilo sí sí no es muy fuerte te lo voy a decir en el secreto y vos me decís a ver le corto el micrófono a ver vamos a cortar el micrófono ya ahí está está cortado dígalo tranquilamente volvemos al aire hombre de apellido decilo acá hablamos muchas veces de eso a las plantas regarlas con no 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 sí con la co con lo que queda en la menstruación en la copa menstruada sí le tirás un poco a la mira vos así que pruébenlo si se animó Celia a decir pero si sabés que yo no tengo problema no para mí parecía como un dato que como que no lo tengo chequeado no no está chequeado pero dicen que la planta crece con una frondosidad en las redes es probable señor oyente que esté escuchando la radio hasta ahora tome nota del consejo el hombre quizás no lo va a poder hacer pero quizás con alguna otra sustancia lo puede probar no el pis el pis el pis el pis el pis el pis frío el pis frío porque el pis caliente pero que no escuchen mis amigos cuando llegan a la casa porque viste el pis te saca los caras chicos no me gustaron el por donde está haciendo las ex bueno terminamos entonces recordemos que esta noche en el teatro Mendoza está Daria Gutmann a las a las 21 en entradaweb.com.ar allí compran ya ya mismo por favor los quiero ver no va a hablar de menstruación no si hablo de menstruación en el teatro acá me parecía como poco chequeado me parecía que la gente iba a empezar a mear los árboles no me gustó no me gustó por eso dije igual lo hace la vamos a despedir a Daria como merece una gran artista como es ella con música le parece vamos y se la vamos a dedicar con un acto porque es una actriz y merece primer acto Sebastián Wanreich la llama a Daria segundo acto Sebastián Wanreich la dama la llama a Daria tercer acto Sebastián Wanreich la llama a Daria como se llama la obra Benny Goodman excelente gracias 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 chicos nos vemos a la noche a las 9 del teatro Mendoza gracias gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! En el 2023, LB10. Juntos. En el aire. ¿Sabías que OSEP mejoró los valores de consultas y que tu médico está cobrando en los tiempos convenidos? Ante cobros indebidos. Consulta al 0810-810-1033. OSEP. 70 años. Junto a tu salud.